La revolución tecnológica está suponiendo un auténtico desafío. Un auténtico desafío porque trae avances en todos los ámbitos. Y quizás uno de los más espectaculares es precisamente en el ámbito de la conectividad. La conectividad de datos está haciendo que cambien nuestros hábitos, que cambien nuestras formas de vivir, nuestras formas de trabajar. Pero no todo lo que la revolución tecnológica nos trae es aceptable, por lo menos en todas sus formas. Por lo tanto, al mismo tiempo que nos trae enormes oportunidades, nos trae también grandes desafíos. Desafíos de cómo encauzar todo lo que la tecnología nos puede proponer. El principal desafío en el ámbito de la conectividad es precisamente la intensidad con la que podemos estar conectados 24 horas al día. Y como en Telefónica siempre nos ha gustado estar por delante de esos desafíos y encauzar el marco de la tecnología con valores, con valores socialmente aceptables, para nosotros como compañía, para nuestros clientes, pero sobre todo también para nuestra gente, para la gente de Telefónica, creemos que ha llegado el momento de posicionarnos sobre el derecho a la desconexión digital. Tenemos derecho a vivir, no solo a vivir tecnología, sino a vivir nuestra vida personal. Y por eso en ese ámbito hemos decidido dar un paso, dar un paso al frente. No hay muchas compañías que estén dando ese paso, porque es algo nuevo, pero creemos que como compañía tecnológica y como compañía que está en la vanguardia de esta nueva irrupción de tecnología, es un buen momento para que digamos que es aceptable para nosotros, que no lo es. Entonces, el derecho a vivir, el derecho a tener una vida personal, nos dice que quizás es bueno marcar unas pautas sobre el derecho a la desconexión digital. Y eso es lo que hemos acordado con los representantes sindicales y lo que hoy queremos comunicaros. Lo estamos lanzando en España, pero la idea es extenderlo a todo el grupo y queremos precisamente ser pioneros, pioneros en esto. Y por lo tanto, pues, bienvenidos a las normas del Grupo Telefónica sobre el derecho a la desconexión digital. ¡Gracias!